No sé, yo me imaginaba que era como dormir, pero que iba a estar más consciente de todo, más aún. No me lo creía, la verdad, no me lo creía. Y ahora sí, ahora me lo creo 100%. Pensaba que era un poco de psicología, un poco de leer el lenguaje corporal de la gente, etc. Y de ahí suponiendo, pero... Es aumentar tu imaginación, imaginarte absolutamente todo lo que te van diciendo. Sobre todo lo de volar. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Bueno, estoy como una nube, eso, sí. Y estoy como con esa sensación de alegría, de que viví cosas que no me esperaba. ¿Qué te pasó? Péntale lo que te pasó. Cuéntame, cuéntame esto. Ahí está, cuéntame, ¿qué te pasó? Gracias. ¿Qué tal? ¿La pasaste bien? Sí, me alegro mucho. Gracias por venir. No, no. ¿No te acuerdas? No, no me acuerdo. ¿No te acuerdas de qué acaba de pasar? No. No sé qué pasa. Jorge, ¿no se acuerda de qué acaba de pasar? ¿Cómo que no te acuerdas? No. ¿No te acuerdas de nada? Me he olvidado ahora. ¿No te acuerdas de nada? Me he olvidado, ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué haces ahí? Me ha dicho que no me puedo mover. ¿No te puedes mover? ¿Cómo que no? Pero vente para allá. No puedo. ¿No puedes? ¿Te pega la mano a la columna? ¿Puedes? No. Jorge, tenemos un problema. No se mueve. Lo que pienso es que me voy a sentir súper bien y que voy a estar muy relajada y que voy a dejar volar mi imaginación. Una sensación de bienestar, o sea, estoy bastante, bastante bien. Es algo mucho más profundo.